¿Qué tal por acá? Pues, siempre con la tristeza por aquí. ¿Estás tan triste? Sí, la verdad. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo estás? Pues, igual un poco con sentimientos tristes también a la vez. ¿No has estado bien en tu relación con el mío? Pues la verdad, no. Siempre yo trato de ser cariñoso y amoroso, pero... como que las cosas no quieren ya funcionar, pues. Sí. Pues, no sé qué le pasa ya días, está sin venir conmigo. La verdad, sí está bastante complicado. Sí. Yo ando en problemas con José. ¿Y eso? ¿Con José qué pasa? Sí, de que ya nos habíamos reconciliado y pues... nos salen con otro problema y no sé si fue un malentendido o qué, pero... abierto. Para hacerse malentendido, para hacer las cosas en realidad. Hola. Hola, ¿qué tal? Dargo a usted, no a Dargo. ¿Y qué tal que hay de bueno por aquí? Pues aquí, miren. Aquí voló con problemas. Problemas, tristezas a la vez. Todavía. Todavía. El comportamiento, ha estado comportando mal conmigo. ¿Te ha visto diferente? Sí. Sí. Y usted, Diana, no ha podido arreglar nada. No, no, no. No, yo sé que... No, yo sé que hasta ahorita me ha visto vos y yo para que me explique claramente cómo fueron las cosas. Pues si porque yo siento de que se debe una explicación así despacio y como le decía a usted que pues en ese caso pues usted tiene que ser paciente también, o sea como darle un espacio para que él pueda explicarle bien y en cierto modo. Sí he estado pensando bastante en eso, de que cuando usted decida explicarme las cosas pues yo con todo gusto voy a escucharlo porque realmente ellos dos están teniendo la culpa porque una yo no le presté atención cuando él me quiso explicar y yo lo traté mal. Ajá y en ese caso es que hay veces que no llegan a una conclusión o sea más sólida pues entonces cuando pues uno escucha y ve las cosas bien claras es donde se puede arreglar algunas cosas. Ajá y en ese caso pues a veces hay un movimiento, trato también de explicarle las cosas pero... ¿Y de que ella le pide por qué su comportamiento? Pero si dice que cuando yo en el caso... Pero yo trato por lo bien, la mujer que ella es muy dura cuando me escucha ya... Ya ni deja que yo la acarice... Todo... Trato pues... Pero... No... Yo... No... No me voy a detener pues... Pero sé que son un poco más difíciles... Sí... Sí porque yo... O sea yo dar una... Ajá... De... 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 Y bueno usted... Este... Lo trata bien... Y ella como le... Pero fíjese Darwin que en este caso... Bueno yo creo pues que... Usted... Usted a la... A la noemí pues... Como dice usted la trata bien... Pues sí... Yo... Yo creo que usted se ve en el derecho de... De... De enfrentarla y decirle... Mira fíjate que yo no te he hecho ningún daño para que vos te portes asiva... Pues sí... Y este... Y este... Y ella tiene que escucharlo... Sí... Yo trato... Y decirle por qué realmente lo tratas... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo hablo cariñes... La gente ahí con... Con ella pero... Yo creo que las cosas este... Pues a veces pueden difíciles muchachos... Pero yo voy a hacer un mandado ahorita... Y lo que les pido... Porque le echen ganas... Y... No le desanimen... ¿Qué pasa esa, mami? Así está la cosa. Uno no hay que quedarse atrás y siempre seguir luchando porque yo me amo. ¿Qué les pasa? ¿Y usted qué viene a hacer aquí? ¿A hablar con usted? Yo ya me voy, Yamiles. Mira a ver a los niños porque han quedado solitos ahí. Solo la holguita está. Gracias, porque me ha dejado solo con él. Mi amor, ya está buscando la holga. ¿Y para qué me anda buscando? Para explicarle las cosas. ¿Y explicarme qué cosas? Lo que se ha confundido, mi amor. La verdad es que sí, de verdad estoy bastante confundida. No sé realmente qué es lo que está pasando con usted. Me va a decir unas palabras bonitas. Qué linda y preciosa. Mira, Yamiles. Gracias. Sí. Pero déjeme explicarle, por favor. No sé si escucharlo. Sí. Dime la oportunidad de explicarle qué es lo que en verdad está pasando. Pero hasta que usted me diga, explíqueme, yo le voy a explicar. Es que mire, yo no he parado todos estos días de andarla buscando para explicarle. Porque hay una gran confusión en esto. Pues no sé si hay una confusión porque... Me deja explicarle. Es que yo, pero... La verdad, usted tiene que decirte una explicación de todo esto. Bueno, ahorita voy. Lo que está pasando solo es una gran confusión de las cosas. Pero... Usted sabe... Que pues... Usted ya me había perdonado. Me había dicho que volviera a la casa. Ellos están enamorados, ilusionados y todos contentos. Sí, Juan yo iba contento. Pero... Se acuerda. Y en eso aparece... ¿Quién apareció ahí, Diana? ¿Quién? Juan, Juan René. Que esos ya son muy cachorros. Juan tiene cara de cachorro, ya. Y mire... Ese... Ese Juan desgraciado es... Lo peor de la comunidad, pues. Usted sabe lo que él es. No le creo nada. Y tras de lo peor de la comunidad de aquí... Va René. Que es mi hermano. No... Esto no es así, mire. Eso que le dijeron... Que le dijo era mentira. Yo no estaba soltándole el vestido de acá. No sé si creerla. Va. De allí usted volvió a enojarse y le escribió a ellos. Entonces... Mi amor... ¿Dónde queda? Mi amor, ¿dónde queda? No me toque. Bien. No me agarre. Bien. Mi amor, ¿a dónde queda? Yo no sé dónde lo ha dejado usted. Es que mi amor es usted. Que venga mi amor. No. Bien. Miren mi trompita. Miren. 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 Ay, piensa solo por eso. Yo le voy a subir y le voy a perdonar. Usted sabe cuando... Cuando... Estos días que hemos estado juntos. Cuando yo hablaba de trompita así. Ay, que me gusta. Me dice usted. Acuérdese. Miren. Ya dijo. Miren. No. No. Ya le dije. No le creo nada. Lo que él está diciendo. Bien, mi amor. Es que... Créame. Usted sabe que el amor de mi vida es usted. A usted le encanta mi beso. Y no sabe. Sí. Yo lo sé. Bien. Le voy a volver a explicar. Ya le dije lo del chambrosito aquelba. Le dije todo lo que pasó anterior. Ahora lo que pasó cuando usted llegó a verme que estaba con la guitarra. Sí, eso es lo que quiero saber. Porque es lo que más me interesa. Porque yo lo vi. Va. Está bien. Le dije yo a la Carolina. Mire, Carolina. Ando ensayando una canción para dedicársela a la Diana. Porque Juan me la volvió a hacer el semejante chambroso. Con René siempre. Juan es el palo y René es la sombra. Vino. Y le dije yo. Usted que es mujer sabe que le puede gustar a una mujer. Me dijo tienes razón. Y ya ella me dijo unas y otras. Ya llegamos a la conclusión. Cuál quedaba mejor cuando usted llegó y malinterpretó las cosas que yo le estaba cantando a él. Sí, como yo lo vi tan enamorado ahí con ella. Pues enamorado de usted mi amor. ¿Cómo no iba a malinterpretar las cosas yo? Enamorado de usted. Sí, enamorado de mí. Bien. Y mire. Pues bueno. De ahí usted salió como alma en pena, enojada. Sí. Y allí a quién fue a encontrar. A los bichos. Pero antes de eso yo dejé mi guitarra. Me la robaron por un momento y me ha costado recuperarla. Y quién fue el que siguió metiendo cizaña. Juan y la sombra. Juan y la sombra negra. Juan y la sombra negra. Bien mi amor. Créame. Si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Le estaba ensayando una canción. Y entonces si es cierto, ¿por qué no se defendió cuando ellos me estaban diciendo eso a mí? Me dio la oportunidad usted. Usted no me dio la oportunidad. Yo a usted se tenía que defender. ¿Y cómo? Tres contra uno. Y dice un dicho que cuando no puedes con tu enemigo únete. Quédate callado. Entonces yo qué siga. Los tres contra mí. Y yo solo. Y yo esté al lado de ellas. Al de ellos. De ellas pues. Le importó más mi amor. Le importó más ellas. Sí ellas. Ellos. Qué. Mi amor. No, mi amor. Pocé la verdad. Porque la verdad no sabía si usted era el que me estaba mintiendo. Por eso. Pero bien mi amor. Yo no le he estado mintiendo. ¿Por qué sabe mi amor? Ellas, ellas ¿Por qué le dice así a ellos? ¿Quieres que le explique? Bien mi amor, mire Le voy a explicar por qué Espérense Bien mi amor, espérense ¿Qué le voy a explicar? ¿Por qué le digo a ella? Los semejantes amujerados poniéndose ropa de mujer hasta una tanga se había puesto el tal René que resulta que la ropa era de la Noemí y aún así usted confía en ellos en ellas, perdón ¿Usted vio que estaban vestidos de mujer? A Carmelo le han hecho un solo desorden con la Noemí, ¿y quién fue? Juan y la sombra negra Juan y la sombra negra vistiéndose de mujer imagínese lo que han estado haciendo Carmelo estaba en lo mejor con la Noemí tras le fregaron la vida tras le fregaron la vida a nosotros Pues no sé si creerle todo lo que nos están diciendo Créame mi amor, créame mire, créame yo la amo a usted pero necesito que me crea necesito que me dé confianza para creerme ah, pero esa confianza usted se la tiene que ganar pues yo me la gano para yo poderle creer me la gano pero no le ande creyendo a Juan y a la sombra negra ¿y con qué se la gana entonces, ah? usted se la tiene que ganar yo eso voy a hacer mis méritos pero no me cierre tampoco porque yo necesito necesito que también usted me dé un poquito de cariño porque como dice cantifla no puedo andar tocando solo espíritu necesito tocar materia también ah, y si no le tengo confianza ¿cómo quiere que le dé amor, ah? no le puedo dar por la culpa de semejante chupopo de Juan mire lo que pasa con nosotros ¿y por qué no defendió a usted Juan? ah, si eran mentiras es que como ya le expliqué de tantas maneras que como podía yo contra mí y además que usted yo no sé qué le pasa le voy a hablar un poco más romántico no sé qué le pasa no sé qué le pasa no importa todo eso que me ha hecho ¿cómo quiere que yo me sienta? ¿ah? ¿quiere que yo me sienta feliz y que lo abrace y todo, ah? escúchame, escúchame defendamos nuestro amor defendamos nuestro matrimonio defendamos nuestro hogar no le andemos poniendo cuidado a Juan y a la sombra negra ¿ah? ¿entiendas? es que yo todavía estoy en duda a ver si ellos me estaban diciendo la verdad es que no es así y yo estaba ensayando aquella canción que dice tú estás siempre en mi mente cuando usted llegó ¿por qué? porque usted la ando aquí, mire en este pechito, mire la ando, mi amor en mi corazón, en mi mente, en mi alma pero usted también me deja, no sé, confundido también porque no me crea a mí que soy su esposo que soy su amor por todo eso que ha pasado por eso no le tengo mucha confianza ¿por qué, mi amor? entiéndalo por favor entendámonos pongámonos de acuerdo ¿quieres saber por qué? ¿por qué? porque yo ya no estoy sintiendo lo mismo que sentía por usted pero déme otra oportunidad yo ya no siento lo mismo y si quiere que vuelva a sentir el mismo amor que he sentido por usted usted se lo tiene que ganar y demostrarme que me está mi amor no, 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 no y yo la amo a ella tanto que he sufrido por ganarme el cariño de ella desde que éramos novios y tanto que hemos vivido momentos bonitos juntos por la culpa de esa desgraciada pero espero que ella raso a mi ente me acuerdo que me dijo que me daba una oportunidad pero dependía de mi y